A todos nos llega ese momento en que descubrimos qué es lo que queremos hacer en la vida, cuál es nuestra pasión, eso en lo que somos buenos, eso que nacimos para ser. ¿Te acordás de lo que querías ser cuando fueras grande? Cuando fueras grande. En un momento era un sueño, te parecía que el camino era muy largo. Pero decidiste poner todo en cumplir ese sueño, en aprender, en formarte. Fuiste creciendo, te encontraste con otros que compartían tu sueño, que te querían ayudar a construirlo, construyendo redes. Yo lo que quería era llegar lo más lejos posible, hasta donde los demás habían tirado la toalla. Hacer caminos. Quería conocer todo mi país. Hacer todos los viajes. Llevarle a la gente las cosas que necesita. Poner en contacto al que tiene algo para ofrecer con el que lo necesita. Conectar. Hacer que dos personas que nunca se vieron, ni se conocen, formen parte de una misma cadena, de un mismo país. Esa es la pasión que llevo realizando todos estos años. Ahora puedo mirar atrás y ver todo el camino recorrido, pero también miro hacia adelante. Porque cuanto más caminos recorriste, más camino te queda por recorrer. Porque siempre hay que seguir creciendo.